Estamos listos Pink Art Music De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana Música Escucha este sonido Siente como eleva tu cuerpo Agudiza tus sentidos Y te pone en movimiento Es un ritmo Muy sensual Está hecho Para bailar Escucha De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana Es la pasión que se sube a tu mente Como una mezcla fuerte, calidosa y ardiente No te detengas Sigue bailando Porque este ritmo Te está gustando Música Mezcla Mezcla Bien 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 Perfeccional Líndices y claridad Líndices y claridad Gustavo Escorpio Tú te mereces una noche más Ven a la orilla del mar Y que la playa sea nuestra cama Pa' que juguemos hasta las tres de la mañana Pa' que juguemos hasta las tres de la mañana Vamos a amanecer Quédate conmigo Aunque solo seamos amigos Aprovechemos el destino Ven y cortarte mal Música Diseñador gráfico Luis Barrio García Pa' que juguemos hasta las tres de la mañana Dale, ven y cortarte mal Vamos a amanecer Quédate conmigo Aunque solo seamos amigos Aprovechemos el destino Ven y cortarte mal Vamos a jugar a la pina y el coco Tú no me hablas ni yo tampoco Ni yo tampoco Tú no me hablas ni yo tampoco Música Música Vamos a jugar a la piña y el coco Tú no me hablas niños de a poco DJ Gustavo Scorpio Caminando entre las estrellas La luna está muy bella Esta será mi noche Ya lo siento Mi ritmo guarachero Sin pensarlo me entrego Y que comience el carnaval Team A.B. Music De Ciudad Guayana Mi ritmo guarachero Música Música Mira como muevo mi vocal con paz Sígueme este juego y no me desatras Deja que mi música te transporte Baila, viaja, sueña y diviértete Baila esta guaracha, vamos, siéntela Deja de pensar en que viral de atrás Explote la rumba con esta bomba Tu quisierna y Sophie Blue te va a encantar Baila, baila esta guaracha Música 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 En las mezclas DJ Gustavo Escorpión Música Arte Music De Ciudad Guayana Arte Music Música De Ciudad Guayana Música Arte Music Música 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 de Ciudad Guayana